Yo creo que esto es una apreciación personal, el combustible seguirá gradualmente incrementándose mes a mes. No nos olvidemos que hay un cambio de gobierno ahora a fin de año y seguramente el gobierno que asuma la conducción del país implementará o no política nueva respecto a la política de precios de combustible que también va ligado a otras cuestiones económicas. O sea, yo creo que de acá a fin de año mucho sobresalto no va a haber, se va a seguir manteniendo esta postura de ir incrementándose progresivamente cada mes. Sí, en principio antes nosotros teníamos subsidiado por las asimetrías que había con los países vecinos, entonces teníamos un combustible muchísimo más barato, es cierto. Después esto se revirtió cuando hubo el tema del fin de la paridad peso dólar, esto se revirtió porque ya no tenía importancia la asimetría, todo lo contrario, los vecinos en este caso de nuestra provincia como Paraguay y Brasil les conviene venir a cargar combustible. Y es cierto que tenemos precios más altos que en el resto del país, sobre todo en los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, porque hay una cuestión de flete y de logística que se recarga sobre el combustible que no debiera ser así y de que de hecho hay incluso presentaciones de legisladores provinciales, diputados, senadores que habían planteado la posibilidad de unificar el precio en todo el país. Si vale en Buenos Aires tendría que valer exactamente lo mismo. Sobre todo porque nosotros somos una provincia que exporta combustible en principio a Paraguay y a Brasil con lo que el precio del flete se licuaría con la cantidad de combustible que vendemos. Sí, exactamente, se tiene que tomar en cuenta eso y además del principio de igualdad de todos los ciudadanos, no es cierto que no tienen por qué cubrir los costos de los grandes centros urbanos, pero esto siempre ha sido así, hay muchas cosas distorsivas como la luz, la electricidad, el gas, cosas que en Buenos Aires salen mucho más baratos que acá y el combustible es lo mismo. No obstante, en relación a esto no ha habido aún modificaciones ni han sido tenidos en cuenta estos proyectos. Yo creo que aquellos legisladores que vayan a ser electos en esta elección tienen que tener muy en cuenta eso a la hora de plantear los problemas que están en nuestra provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!